Y esta es la cumbia de la voz. Señorita Capucho, acepte usted por esposo al señor suyo. Buenas tardes amigos de Cronomes de Marcha, estamos con Mauro Rodríguez, actual presidente de la Asociación de Ciclismo Máster y Ejecutivo de Guatemala, quien me tiene unas palabras por culminarse su periodo de ejecución en la SOMáster. Gracias César, aquí en el albergue Ramiro de León Carpio, en un periodo de elecciones, se presentó una única planilla, están asistiendo los ciclistas de la Asociación de Ciclismo a emitir su voto. Hubiera sido bonito que hubieran más planillas, pero solo se presentó una. Y fue el acuerdo al que se llegó con la Ciclomáster, que ellos no iban a participar, ni nosotros tampoco, para que fuera un poco más democrática la situación. Estamos desde el año 2011, yo estuve en la directiva que en ese tiempo rigió los destinos de la SOMáster, y en el 2012 y 2013 presidiendo la asociación. ¿Cuántos años en la SOMáster, Mauro? Yo de ingresar a la SOMáster como ciclista, pues novato se podría decir, porque yo ya a edad avanzada pues empecé a practicar el ciclismo. Fue aproximadamente el año 99-2000 que empezamos a llegar a la Asociación de Ciclismo Máster, ahora como dirigente, únicamente secretario de la planilla 2011, y presidente de la 2012 y 2013. Siempre hay buenos y malos momentos en la dirigencia. ¿Nos podés mencionar cuál fue tu mejor momento y cuál fue tu peor momento? Yo creo que los mejores momentos han sido las dos clásicas organizadas, estos en el 2012 y 2013. También la de este año tal vez podría haber sido la mejor, pues porque tuvimos una bonita participación de extranjeros. y nuestro, bueno, no peor momento, sino que podría ser un momento de un poco de antagonismo que hubo con el otro grupo que se creó, que sería la Ciclomáster, pero se está dando ahora la elección y esperamos que sea para la unificación de la Liga de Veteranos. Gracias, Margo. ¿Algún, algo más que querrás agregar? Solo agradecerte, César, por la entrevista, ¿verdad? Y ojalá esto sea para el bien de la Liga y que todo salga bien en este año que viene. Bien, nuevo, te agradecemos por tus palabras y esperamos que todo salga bien por el ciclismo máster de Guatemala. Gracias, Checha, muy amable.